Hola, Vita, ¿qué haces? Nada, mija, aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no, pues no te preocupes, no hace falta, yo ya los tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo tener que escribir todo, pensar en quién le dejas todo, mucho trabajo, yo te lo hablé, yo ya lo hice. Ah, pues, déjame verlos. Sí, aquí los traigo y de paso te trajo un vinito, ya sabes, para relajarte, para filmar. Ay, gracias, mija, pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame, seguro estoy de acuerdo, mija, ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, bueno, ten. A ver. En caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%? ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo al 95% y allí que al 5%. Ok, y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo. Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes, en caso de que pues alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, ¿no? ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh. Ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien. ¿Lo firmas? No, mija, lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno. Si quieres yo lo firmo, eh. Yo me eché tu firma. No, mija, es que eso es un delito. Delito sería no firmar tan buena propuesta. No, lo que pasa, mija, es que hacen. Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, mija, ¿cómo piensas en eso? A ver, deja ver. ¿5% para mí? Ah, mija, es que eso lo escribió tu hermana, yo todavía no lo... No, Dick, es que todavía no está bien. ¡Es muchísimo! ¡No manches! ¡Gracias, Vic! Ah, es que soy buenísima, eh, de verdad, lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Hola, Vic, ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo, pa'l susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo, un pan, pa' que se te quite el susto. O sea, ¿un pan de los que se comen? Sí, eso funciona. Ah, vale, Ricky, es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni que te crea. Ni que me crea qué. Pues tengo que hacer algo al respecto, ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tienes otra novia, Ana. Ya te superó. Déjalo tranquilo. Ay, mira, tú cállate, eh. Qué bien que sé que quien me mandó a asaltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuéstate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita... Aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Susana. Se te juntó el ganado. Continuará. Ya nos andamos alistando para el bautizo de Huguito. Yo, bueno, en estos momentos estoy en mis mejores pachas. Huguito se fue con sus padrinos, se adelantó porque venimos tarde. Ya sé que querían llegar a esta parte. La sorpresa que les tenemos es sobre el nombre de nuestra bebé. Ya queríamos decirles, pero bueno. Ya mejor di. Me siento de mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé. Es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así. Pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. ¿Sabes lo mucho que me ha costado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana. Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, ¿eh? Bueno. Al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes. Se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo sé cómo lo mismo. Cuando calienta el sol. Nos van a matar. Ay, chévere. Hola, vikingos. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Ladies. No sé si se acuerdan que hace meses me hizo una broma pesada de que ya iba a tener el bebé. Pero bueno, creo que llegó el momento de desquitarnos. Sí, que llegamos a los 7 millones. ¿Es en serio, Vic? Sí, estaba yo checando. ¿Y este es el apiceto? No, 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 no. ¿Sigui? Sí, pues te decía que el... ¿Mamá? ¿Victoria? Sí, ¿quién más? La única. Vita, tienes que ver esto. Soy tú. ¿Cómo que eres yo? ¿Qué tipo de pelo? Ricardo, ¿tenías razón cuando dijo que viajó en el tiempo? Dime, ¿de qué nos sirven los hombres? Pues nos ayudan a cargar cosas, son inteligentes. Entonces no eres yo. ¿Quién eres? Bueno, a ver, pregúntame otra cosa. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Entonces sí eres yo. Dime, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Eres exitosa? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuántas empresas tienes? Pues el mundo es prácticamente mío. Digo, nuestro. Muy bien, muy bien yo. Dime, ¿tienes novio? Ahorita llega Máximo, si quieres para verlo. ¿Eres novia de Máximo? Te dije que no lo hicieras. ¿En qué momento te inculqué esto? Eres débil. Pues es que a pesar de todo es necesario amar a alguien, Victoria, si no nos íbamos a quedar solas siempre. El amor es para débiles, me decepcionas. Hija, ¿sabes dónde sal? Sí, Má, igual que con Ricardo. Ay, mi chiquita preciosa, hermosa. Ella, quítate. Má. Sigo siendo la favorita, eso no cambia, incluso contra mí misma. Victoria, ¿y cómo es? ¿Victoria? ¿Desapareció? Ay, no. ¿Cicado? Vig, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿A quién viste? Vi a mamá y a mí misma, pero supongo que se acabó el tiempo. Pero bueno, estuvo bien. ¡Siete millones, Ricardo! Estas son las mañanas. No, no, regresenla. ¡No! No se ha acabado, que tú eres para mí, y que yo soy para ti. Dime dónde estás, que por ti yo voy. ¡Dicaldo! Sal del baño que me estoy haciendo y nada más ayuno. Ya déjame en paz. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Oda? ¿No hay nadie en este cuarto? ¡Ay, el baño! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, sí, no. ¿Cómo crees? La última vez se pasó. Sí, sí, te llamo luego. Voy a usar el baño. ¿Está usado? ¿Cómo se atreven a darme un cuarto de hotel usado? Es que no me lo puedo creer, en verdad. No me lo puedo creer. ¿Qué les pasa? ¿De dónde vienes? Fui. Fui a la beca un momento. No puedo creer que me hayan dado un baño usado. Victoria. Es que ya me oljía. Hola, Victoria, mi princesa. Uy, ya se para allá. No voy a separarme de ti jamás. ¿Qué te hagas? Puedes pegarme las veces que quieras. Yo aquí seguiré. Entonces tendré que matarte. Uy, es broma. Para mí sería un honor morir entre tus brazos. ¿Qué te dan de comer, niño? Bueno, ya que se acerca el Día de las Madres, hagamos algo para las nuestras. Pues podemos armarle un lego. Tengo muchas piezas sueltas. Sí, vamos. Amiga, es que yo amo a Victoria. Es decir, es mi hija. Yo la amo. Y es que es muy inteligente y muy buena. Pero es que siento que andan cosas raras. O sea, de verdad. Pues amiga, ya quisiera yo que Máximo fuera así. Es decir, mi hijo es un caballero. Él es espectacular. Pero la verdad es que es estúpido. Siento que exageras. Ten, mami. Es lo único que te pude hacer con las piezas que quedaban. Es para ti. Y yo te hice este, mami. ¿Qué te dije? Está precioso, hijo. Dije que no te acerques a la pervertida. ¿Y si te veo cerca de ella? El punto es que no me hagan el... ¿Qué? Me da mucho gusto. A mí cuando me corrieron al trabajo ya fue la que... Sentimientos. Deprímelo, deprímelo. De todos modos, no sabemos si es para salir conmigo o porque Victoria... El punto... ¿Comprar? ¿Qué iba a decir? Oye, es que ya te pides y nada más tienes 50. Ya le pedí a Vita y todavía no le paga. Y ripando siempre... Ay, ripar. Ahora no, Ricardo. Es que no se acomoda. Sí, sí, tranquilo. Oye, estaba jugando que estaba... Estaba jugando que... Y truco... Pues eso... Pues para qué, ¿qué quieren que haga? Pues es la única que hay de hombre. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. Prueba número dos. Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo... Tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones porque... Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo puedo hacerlo porque ustedes no? Ah, claro. Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? Josué, quita el piloto automático. Haz algo, Ana, por favor, haz algo. No, haz algo tú. ¿A qué botón le pico? ¿A este? ¿Son muchos? Ese rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, pon el piloto, por favor. Te lo juro, no sabemos qué hacer. Entonces, de control, aquí Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? De Team Marine, de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ¿ok? Se está acomodando, estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas. Ya, solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. O sea, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. Y pa' ya sabes que esa gente está loca. Hola, Vic. Oye, ¿con quién hablas? Nadie. Con Josué. ¿Qué pasó? Oye, quiero que sepas que yo te quiero con todo mi corazón, que eres la mejor hermana que pude haber tenido. ¿A qué se debe esto o qué? Nada, solo quería recordárselo. Eres demasiado buena hermana. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué quieres? No, ya, es en serio, Victoria. Solo quiero hacerte saber que aquí estoy para ti, para cuando me necesites. Pero yo no te necesito, así que te puedo decir si quieres. ¡Victoria! Bueno, gracias. Yo también te quiero, Ziki. ¿Sabes qué? Tengo que decirte. ¿Qué me tienes que decir? A ver. Pues que mi papá. Pues que tu papá va a venir de vacaciones, ¿verdad, Ricardo? Sí, sí, eso, eso. Ah, ¿y luego? Y nada, mi amor, pues para que supieras, ¿verdad, Ricky? Sí, sí. Ay, déjate a andar de aros y váyanse de mi cuarto. Ok. Mamá, tienes que decirme. Dices una palabra y te voy a cortar la lengua. ¿Qué tienes, Ziki? ¿Por qué tienes esa cara? Nada, mi tarea está muy difícil y nadie me ha podido ayudar. A ver, ¿de qué es? No, Vic, es algo que faltan muchos años para que te toque y lo vas a odiar. Es álgebra. A ver, préstame tu libeta. Listo, hecho. Victoria, ¿cómo resolví? Pues está muy fácil. ¿Cómo es posible? Solo tienes siete años. Fui maestra de matemáticas en una universidad. Me despidieron por pegarle a los chavos que no sabían la respuesta. ¿Diste clases en universidad? Te sorprendería la cantidad de gente burda. ¿Pero cómo es eso posible? Ya, Ziki, supéralo. ¿Sabes qué cálculo tienes que hacer ahora? ¿Cuál? El de cuántos chocolates me vas a dar por haber hecho tu tarea. Órale. ¿Pero no me dijiste que te tenía que dar? ¿Quieres que la bote? No, no, ya te los voy a comprar. Gracias, Vic. Ay, chemaco budo. Hola, vikingos. Les traigo actualización de mi pancita. Ya sé que los he tenido súper abandonados, así que les voy a mostrar. Así vamos, oigan. No hay casi luz. No sé si notaron que no estoy en mi cuarto, pero Huguito Bebé me robó mi cama y está dormido como Patricio Estrella, entonces me tuve que venir a este cuarto. Y aquí no hay casi luz, pero bueno, así vamos, vikingos. Ya tengo un poquito más de cuatro meses, ya se empieza a notar más la pancita. Está pequeña todavía, pero es bonito. Y lo otro que les vengo a contar, súper importante, es que ya va a ser la revelación. Ya vamos a saber qué es. Al fin estoy muy emocionada de saber si es niño o niña. Entonces, ustedes comenten qué creen que sea. Porque muchas veces las abuelitas dicen, por la forma de tu panza, por tu cara, es esto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que sea? Les voy a subir el video en mi canal de YouTube de la revelación. Y, pues no sé, voy a subir ahorita a Instagram y mis historias una votación. Ahí voten ustedes qué creen que sean, si es niño o niña. Y bueno, yo los voy a mantener al tanto. Perdón por abandonarlos tanto tiempo, también tengo demasiadas cosas que contarles. Pero bueno, eso se los cuento después para no hacerles el video muy largo. Y nada, quería mostrarles porque sé que a ustedes les gusta mucho estar al pendiente. Y nada, vikingos, los amo y espero que tengan un día increíble. Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó, Pati? ¿No se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no hombre, a ver, ¿y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? A mí me importas tú. Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Pati, son hermanos, la familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero a Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia, no supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. ¿Tú a la tuya no? Sí, yo también, la verdad, yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria, yo no quería problemas, solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas, está bien. Algo se me va a ocurrir, pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella, tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña, los adultos lo van a entender, que extrañas a tu papá. En el fondo eso es lo que te pasa, que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente, sí, sí, es muy triste. Es muy triste lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo, perdóname. Como nunca hablamos del tema porque lo evitas. Pero si quieres vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia. Son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? ¿Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara? ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray. Pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. Estás de vacaciones. Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... Eso ni tú te lo crees. Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar, pero luego le mostré mis pinzas y ni siquiera tuve que usarlas, cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada, estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y nos regresó, que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro, sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. Pero ¿dónde está Antonella? ¿No se fue con Pati? No, estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío, contéstame, Pati. Buenas tardes. Ay, Pati, justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo, no quiero que las cosas terminen así entre nosotras, quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú. Yo no debía haber dicho que tu hija es una mala influencia, eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes, yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir, porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo para no intervenir. Pati. Solo dime la verdad. ¡Má, Victoria es el enano irlandés! ¡Victoria es el enano irlandés! Ricardo, hijo, ¿te volviste a confundir de pastillas y te tomaste las de tu abuelo otra vez? No, ma. ¿Dónde está Vita? Ahí. Ok, gracias. ¿Por qué será que me salen así? Vita, Vita, al hermano peligroso del ruso lo metió a la cárcel un señor enano irlandés. ¿Pero qué crees? ¡Ese señor era Victoria disfrazada! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo, espera? ¿Tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías y yo la ayudé. ¿Y qué vamos a hacer? ¡El hombre escapó de la cárcel! ¡Va a venir por ella! No te preocupes. Victoria está en un lugar seguro. ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca y solo lo ocupo para situaciones extremas. ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta. ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. No, Victoria. ¿Qué va a pasar si mi hermano te encuentra? Pues entonces voy a volver a meterlo a la cárcel. No sé ni siquiera por qué estoy asustada. Si ya pude con él una vez, voy a poder de nuevo. No lo sé, Victoria. Es demasiado peligroso. Incluso para ti. El hombre acaba de salir de la cárcel. Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera. No va a saber cómo encontrarme. ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, ma? Hugo aún no llega. Solo estamos Vita y yo. Ah, es que invité a comer a un amigo que conocí en el supermercado. ¿En serio? Sí, fue muy amable. Se acercó a mí y me va a ayudar a buscar trabajo. Y tiene un acento medio raro. Muy gracioso. Me recuerda a alguien. Como el del ruso. El chismoso del sado hablaba. ¡No se le vaya a olvidar de bizarra tarea! Ah, pero sos un rechismoso. ¡Cállate la boca! ¿Cómo que tarea? ¿Dónde estoy? ¡Ay, por eso no tenés novia! Y si vas a tener novia te van a poner los cuernos. ¡Chismoso! La verdad que sí, sos un chismoso. Yo no quería revisar nada. ¿Cachetes? ¿Por qué lloras? ¡Guate! Es que ahora tenemos el examen de matemática y yo no estudié nada de la tabla. Ah, pero vos sí sos bruto, ¿eh? Mira, arrancá un papelito, escribite la tabla completa y te la pones acá en el cuello de la camisa. Y a medida que la profe vaya preguntando, vos vas chequeando y vas respondiendo. ¡Eso voy a hacer! Bien, chicos, ahora vamos con la tabla del tres, ¿ok? ¡Ay, yo creo que yo, yo, yo! ¡Cachetes! ¡Cuánto entusiasmo! A ver, empezamos. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Cien por ciento algodón. ¿Aquí tenés? No, no quiero agua. Ah, ¿no querés agua? No. Ok. ¿Aquí tenés? No, tampoco quiero este jugo. Ah, tampoco quiero este jugo. Quiero un jugo natural de cien exprimidito. Está bien. Ahora sí, tómatelo. ¡Tómatelo! ¡Sí, sí, más sí! ¿Mami? ¿Voy a salir? Ok. No tenés mi habitación. No dame dos platos. No hice mi tarea y me levanté a las cinco de la tarde. ¿Y me vas a dejar salir? Sí. ¡Ay, esto no puede estar pasando! ¿Es un sueño? ¿Es una cama de escondida? Que ahora tu madre no te puede dejar salir sin decirte nada. Mira, te voy a dar mil pesos para que te dejes de joder y te vayas. Señor policía, mi mamá me está dejando salir. ¿Y cuál es el problema? ¡Que no me está gritando y me está dando plata! ¿Qué? Escuchame una cosa. Esa no es tu madre. ¡Sale corriendo de ahí! ¿Y vos? ¿Me puedes explicar por qué te alistas tanto y a dónde vas? Me voy a hacer todo lo que no he podido hacer desde que estoy con vos. Permiso. ¿Y según vos, qué no pudiste hacer desde que estás conmigo? Me voy a la esquina a tomar una cerveza. Vamos a ver si te vas. Este se me fue en serio, Lago. ¿Y vos qué haces ahí? Tomándome una cerveza acá en la esquina. ¿Qué te reís? ¿Quién es esa rubia que estaba con vos en mi sueño? ¿Qué rubia? Ay, pero cómo te gusta hacerte el desentendido. Una rezando en la noche para tener un lindo día con el marido. Para el peor en nada de marido que me tocó. Pero yo ya me enteré. Ya me enteré que andás hablando mal de mí con tus amigotes. Ese día te había arrodillado con tu amigo contándole cosas feas de nuestro matrimonio. Pero mi amor, él es cura. ¿Por qué te alteras? Yo estoy alterada. ¿Cuándo me has visto a mi altera? ¿Yo para que me altera? ¿Vos te pensás que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo ese día porque le diste like a una amiga tuya en Facebook. Y luego que te amenazó que no te iba a dejar a ver a sus hijos, que te iba a quitar el auto, que llamó a su familia para que te maten y casi te matan ese día. ¡Pero gorda, fuiste vos! ¡No me cambies el tema de conversación! ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia tu sueño? ¿Qué querés que te diga? De nada, nada. No te preocupes. Vos nunca tenés nada que decir. Siempre lo mismo. Está todo bien, está todo bien. Siempre callándote todo. Pero decime, ¿tengo razón o no tengo razón de estar enojada por la chica rubiesa? Sí, gorda, tenés razón. ¡Ah, sigámosle la corriente a la loca, ¿no? Siempre la... ¿Buen día? ¿Enviado de civil? Recibir. ¿Quién le envía? Rodrigo. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Cuánto le envía? 50 dólares. ¿Deneí, por favor? Toma. ¿Antecedentes penales? ¿Certificado médico? ¿Certificado de estudios? ¿Acta de difusión de los abuelos? ¿Tarjeta de vacunación contra el COVID-19? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? ¿Recibo de luz? ¿Recibo de agua? ¿Ticket de compra del pan de hoy a la mañana? ¿Borrante del restaurante que fue a comer el fin de semana? Bien, aún no está disponible. Le tiene que llamar a la sede principal o a la persona que le envió. ¿Tanto papelerío para 50 dólares? ¡Siguiente! Una vez me quedé sin internet, entonces tuve que salir de mi habitación. ¿Y ustedes quiénes son? Hijo, somos tu familia. No puede ser que estas cosas nos tengan tan separados. Desde hoy en adelante, tenemos que convivir más en familia. Y no dejar que estas cosas nos dominen. ¿Familia de Champagel Internet? Ah, no. O sea que te tiras tremenda reflexión para que vuelvas a lo mismo. ¿Dónde quedó lo de convivir, compartir momentos, sentimientos, emociones? En D-Match, ¿cómo que D-Match? Es una aplicación donde puedes compartir todo eso que dijiste con una comunidad de amigos segura. Mira, a ver. Cinco minutos más tarde. Gorda, para, para. Hoy vienen amigos a cenar a la casa. ¿Qué? ¿Hombre morocho con mirada triste, chino y alejón? ¿Morocho, chino y alejón? ¿Me estás hablando a mí? ¿Pidió un cappuccino de vainilla? Sí. ¿Tome? Pero, ¿por qué no me decís Rubén? Te dije que me llamó Rubén. No, la mitad del café se llama Rubén, la otra mitad se llama Juan. ¿Nuestro sistema es mucho mejor? ¿Mujer con cabello de seco y camisa de pésimo gusto? Permiso, ¿eh? Gracias. De nada. ¿Viste? Pero, eso es demasiado ofensivo, pibe. ¿Qué sentiría de vos si yo te digo, hombre feo cachetón? ¡Atención, hombre feo cachetón! Date, date. ¡Hombre feo cachetón! Gracias. De nada. Mira, ¿sabes qué? No veo mi cappuccino. Tome. ¿Mi mami cuando le mencionan a su ex? Ah, mami, a propósito. ¿No sabes a quién me encontré antes de ayer? ¿A quién? A Rubén. No quiero saber nada de ese idiota. Ok. ¿Y no te preguntó sobre mí? No, nada. Solo me preguntó que cómo estaba yo. No creo que no te haya preguntado sobre mí. Bueno, sí. Me preguntó que cómo estabas tú. ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Pero me está preguntando. No le voy a hacer descorte. Yo no quiero saber nada de él. ¿Y qué más te dijo? No me preguntó nada más. Por mí se puede morir. ¿Seguro que no te dijo nada más? No, que no querías saber nada de él. No, pero ahora vos no se te puede preguntar nada. ¿Y estos pedazos? Vamos a cargar. No, 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 no. No te lo voy a dar hasta que me digas qué te dijo de mí. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, directora Cachetes, estoy por hablar justo con tu madre Pase, señora Directora, espere Le daré cien dólares y le miento a mi mami Señora, su hijo tiene una semana faltando al colegio Perdón, ¿cómo dije? ¡Quinientos! ¡Quinientos! Le doy quinientos y le miente No, perdón, perdón Me equivoqué Tres días solamente faltó al colegio Ok, ok Le voy a dar mil Mil dólares Me equivoqué Qué torpe que soy No faltó nunca al colegio, señora Pero se porta muy mal ¡Ay, no! Le doy tres mil dólares Pero es todo lo que tengo ¡Ah, no, 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 no! Espere, espere Leí mal, leí mal Cachetes, su hijo Un excelente chico Se porta muy bien Y le cité para felicitarla, señora ¡Qué bien me hace escuchar la directora! ¡Ado, señorita directora! Justo estoy por conversar con su esposo Cachetes Adelante ¿Ah, sí? ¿De qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de educación física En el cuarto piso En el salón que está vacío Ok, ok, ok No tienes que darme los tres mil dólares Quiero cinco mil para mañana ¡No puedo! Y esta canción se llama Todo lo que amo de mi suegra ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¿Te gustó? ¡Muy! ¿Qué sé? Documentos ¿Y documentos? Sí, la licencia No, pues acá no se parece a usted en nada Acá tiene un ligero parecido Pero no, no me sirve Ahora sí Acá saliste igualito, igualito Que gusta tratar con gente documentada Cuídate No 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 ¿Cuántas veces yo te dije que no? No 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 ¡Soy de la culpable! No Pero justo No Pero justo No Pero justo Ahora me lo dije Hola, sí, buenas Nos llamamos del hospital Para entregarle sus resultados del coronavirus Ok Lo mantendremos en espera con música Está bien ¡Empújame! ¡Alguien que me empuje! Mi amor ¿Qué pasó? A un señor se le quedó el auto en frente de la casa Anda a ayudarlo Pero Amor, son las 3 de la mañana y está lloviendo Anda a ayudarlo ¡Qué inconsciente que sos! Cuando se te malogró el auto a vos ¿No te fueron a ayudar? ¿Eh? Pará con lo mismo Hacé lo mismo, dale ¡Empújame! ¡Alguien que me empuje! Mira, ¿vas a ayudarlo? ¿O no te dejo dormir en toda la noche? ¡Que le está lloviendo! ¡No me importa! ¿Quién es el señor que necesita que le empuje? ¡Acá en el columpio! ¡Prátele la concha! A ver, seguimos con el verbo Apagame la tele Presta atención Conjugame el verbo brincar Yo brinco, tú brinca, se brinca Bien ¿El verbo caminar? Yo camino, tú caminas, se camina Papi, ¿tú sabes conjugar? Obvio A ver, confugues el verbo de mi culo Yo de mi culo Te fuiste a buscar trabajo Pues sí ¿Encontraste? Pues no ¿Por qué? Pues no, mami, es que solamente hay para empleados Y yo quiero ser jefe Kiko Hola, Kati ¿Cómo te fue? Cama en el palo norte ¿Cómo es eso? Todo bajo cero Ey, 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 vení, vení, vení ¿Qué pasó? Escuchame una cosa Desde hoy vas a aprobar ¡Uy, gracias! No, este es mío Aprobar de aprobado ¿Es cómo? Con gaumat Mira, dame un ejercicio Sentadilla ¡No, matemático! Ajá Acá Mira, pones la app Escaneas el ejercicio Y te des toda la resolución ¿Qué cosas, no? Muy bien Tienen 30 minutos ¡Listo! Gaumat Hace que las matemáticas sean mucho más fáciles ¡Engrace el navío! Un día escuchando a Kiko Dos semanas escuchando a Kiko Desde el mes es escuchando a Kiko ¡Ay! Chavo ¿Qué tal? Si juegamos con mi pelota cuadrada Pero yo soy un tique bonja Porque si me simpatiza Sí, Juan Vos estás soltero Yo estoy soltera ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que somos muy feos Pero por ahí la fea y el feo ¿Te gusto? No ¿Me querés? No Ok Ahora te mueres Esperá No me has preguntado si te amo ¿Ya más? No, ahora sí, ya vete Oiga, usted ¿Ha visto un tipo doblar la esquina? No Yo cuando llegué de esquina ya estaba doblada Buenas ¿Dónde vivís? Yo Con mi mami ¿Y dónde vive tu mami? Ahí conmigo ¿Que dónde viven ustedes? Pues en mi casa ¿Y dónde está tu casa? Ahí al dadito de mi vecino ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo no me llevaste ¿Dónde está? Al lado de mi casa Va a tener que llevar este frasquito a su casa Y mañana me lo trae con esperma Pero doctor Tengo 85 años Es parte del chequeo anual señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido Con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr con mi mano izquierda Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco al caso Hasta que me dijo Viejo ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo Para mí no hay imposibles Intentó un buen rato En distintas posiciones Una más complicada que la otra Pero tampoco Incluso Tuvimos que llamar a la vecina Susy Ella vino hasta casa Intentó también con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando con las rodillas Pero nada A ver señor Usted le pidió ayuda a su esposa A su nuera A su vecina Sí doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay pero me hubiese dicho Cachetes Vamos Yo vine a buscarte hoy Hermanito Qué bueno que llegaste Mira estaba conversando con mis amigos Y les estaba diciendo Que tú eres el más fuerte El más guapo Y que conquistas A todas las chicas que quieres ¿Es verdad? Sí 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 Lo que vos quieras Lo que vos digas Vamos Pero hay un problema ¿Qué pasó? Con ellos aposté A que si tú eras capaz de besar a la profe que está allá Ellos me iban a dejar de pegarme todo el tiempo Ay estos mocosos No son sus amigos Son sus bullies Lo haré por él ¿Dónde está la profe? Sí sí Ya que está allá Bueno Perdón por lo que voy a hacer Listo Vamos Ay hermanito ¿Y ahora por qué lloras? Es que acabas de besar al chico Con pedo de algo En el salón Y vienes repitiendo 7 años en Kunzo Y es el que me pega Y me va a hacer mierda ¿Qué haces Rubén? ¿Qué haces? ¿A qué se debe tanta felicidad loco? Hermano me voy a casar ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila hermano ¿Camila? Sí ¿La que se acostó con todo el barrio? Sí Bueno No me morro Cuidate ¿Qué haces Rubén? ¿Por qué tan triste viejo? Porque me voy a casar Me está jodiendo ¿Con quién? Con Camila ¿La estafadora? ¿El stripper del barrio amigo? Sí ella Bueno suerte viejo Chao ¿Qué pasa Rubén? Te veo un poco triste ¿no? Que me voy a casar Pero cuando uno se casa Tiene que estar alegre Feliz Motivado ¿Qué te pasa? Sí, sí Bueno Eh ánimos Ah, pero ¿con quién te vas a casar? Con una cualquiera Ah, con Camila Alguien que le pegue Contra el aria La pincha mal Revienta a Melano La revolea Melano Toca Melano Herrera Mami Mami Me deja ver un asiento espantismo Sobre el manejo tu dinero Hasta en sus Mami Mami Por supuesto Mami 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 ¿Así se dice? ¿Qué? Carola La Pijosa vende helados. Menos mal que no vino la del puesto hoy. Igual no entiendo quién le podría comprar. Ay, no, el niño nuevo. Hola, soy nuevo entre este año. Se ve re rico, ¿de qué es? Bienvenido, Christopher. Yo soy Carola. Y es de limón. ¿Con chocolate? Sí, se podría decir que es granizado. Ya es tarde. Gracias. ¡Una nueva cabeza! ¿Y eso? ¡Ya está invadida! ¡Sí! Es ni como bolita de chocolate. Estaba sin cosquillas. Vengan, chiquitines, vamos para otro sitio. ¡Es otro invadido más! ¡Hay que parar a esta niña! ¡Piojo! ¡Carola! Cuando tenías bajos en clase. Bueno, como decía. ¿No querés sonarte la nariz? ¿Qué? No, no, estoy perfecta. Bueno, sigamos. El año del... ¡Ay, no me va a matar! ¡Ay, los puños! Tengo Kleenex, ¿querés? ¿Eh? ¡Karilina, pañuelo para los mo... No, no, no. Bueno, está bien. La trayectoria de toda la guerra fue difícil. ¡Ay, puta! ¡Madre! Encima te quedó uno ahí. ¡Ups! ¡Oh, no! ¿Qué onda? ¡Qué olor! No sé si viene de acá. No, de acá no viene. ¡Oh, amiga! Pero limpia un poco la casa. ¡Oh, amiga! Es una mugre esto. Es un chiquero. Me da un asco. ¿Qué? ¡Mirá tu pieza! Está todo tirado. Esto debe tener una de las buenas. ¿Cuánto lo tienes, boluda? Pero solo un cuellito apoyado en una mesa de luz. Y sí. ¡Ah, no! No, no, lleno de polvo. Pero agarré un paja. Bueno, ya está. Es que también el gloria culo. Es una taza que no la gasté. ¿Qué suyos que son acá? Ay, qué lindos gatos que tenés. A ver si limpias de su baño. ¡Ah! No, 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 no. ¡Muévete luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muévete luz verde! Acá un rodete. ¡No! Natalia, ¿qué estás haciendo? ¡Rulos! ¿Para qué? Para el colegio, ma. Y mañana voy a estar hermosa. ¡Natalia, te vas a lastimar el pelo! ¡Ay, no, ma! ¡Dame la pareja! ¿Tú? ¿Estás bien, ma? ¡Sí! La que no va a estar bien sos vos. ¿Qué? Pero si te cuidás el pelo con Da, vas a estar bien. ¿Eso quiere decir que lo voy a tener mejor? Claro, porque da, regenera el pelo dañado y lo nutre. Vení. El acondicionador también me lo nutrió. ¡Qué rico olor! ¿Con qué te lavas? ¡Con Da! ¡Con Da se lavas! ¡Con Da! ¿Qué haces acá, mamá? Es que te encontré por tu olorcito. Y te olvidaste que hubiera ganado. Toma. Gracias. Yo a los 10 años frente al espejo creyéndome youtuber. Bueno, hola, mitos. Esto es como pintarnos con rebelde. Este es de mi mamá. Así que bueno, vamos a pintar. Esas así. Ahí. Y bueno, seguiremos pintando. Y ahora les voy a enseñar cómo... Mi funda de teléfono. Bueno, primero tengo esta, que es una carcasa. Y no tengo más. Ahora les voy a enseñar... Y ahora les voy a enseñar cómo hacernos un corazón en la cara con fibra. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden de darle like. Hola, ¿cómo tú estás? Todos sabemos lo buena que tú estás. Todos queremos llevarte a cortar. Pero yo voy a tratar de entrate a pata. De entrate a nalga. Con tu placa, con tu placa. Con la mano abierta, que sea placa, que sea placa. Cuando hablabas con el profesor para perder tiempo de la clase. Hola, chicos. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué me preguntaste? Exaunta y triste. ¿Por? Le encontré una bombacha a mi marido con pompón. Yo no uso pompón. No, profe, seguramente es una sorpresa para usted. Al final vamos a ver el tema nuevo. No, profe, pero hay que ver si la bombacha está usada. No, no creo. Debe ser una sorpresa para mí. Bueno, el tema nuevo. Pero pará, profe. O sea, ¿ustedes habían discutido antes de encontrar esa atrocidad? Sí, discutimos. Pero bueno, no importa. Quizás este piojoso me es infiel, como quizás no. Pero, profe, ¿por qué piojoso? ¿Qué, tiene piojos? No se lo habrá contagiado la otra, ¿no es cierto? Piojoso de mierda. Chicos, discúlpenme. Voy a salir un rato a hacer una llamada. Quizás tardo un poco. Por favor, compórtense. Juego gratis. Juego gratis. ¿Reto o predicción? ¿Yo puedo jugar? Sí. ¿Reto o predicción? No, no me animo, reto. Predicción. Bueno. Elegí un color. Azul. Elegí un número. Ocho. Como el culo te abrocha. Bueno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Elegí de nuevo un número. De nuevo ocho. Bueno, a ver. Te va a caer un pelotazo en la cara en educación física. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Esa es su predicción. ¡Quiero jugar de nuevo! ¡El que sigue! Cuando jugabas a la PlayStation 2. No, 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 Dani. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Préndete, dale! ¡Sí! Madres antes. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah, Rorromini! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, quién viene aquí! ¡La llama que te llama! ¡Ay! ¡Uy, no! ¡Es Snoopy! ¡Mua! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Versus madres ahora! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡La puta! ¡Toma! ¡Aprenta el control del aire! ¡Pip! ¡Pip! ¡Uy! ¡Shh! 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 ¡No sea que sea! ¡Shh! Estos puntos negros son lo más lindo que hay, c***! La compañera que se medicaba ¿Tenés agua? Sí, ¿por qué? Porque me tengo que tomar un medicamento ¿Tomás pastillas? ¡Obvio! Ya no tomo más en ese vasito para niños ¡Qué cool! Yo la última vez que intenté ¡Mua! ¡No me pasa la pastilla! ¡Suscríbete! ¡Acá! ¡Ya tengo un sacudo! ¡Qué escalofriante! ¡Ah, no! Yo ya tomo pastillas Bueno, ¿me das agua? No, mi mamá no me deja ¿Dónde es c***? También me la puedo tomar sin agua ¡Mmm! ¡Frutas! ¡Mmm! Me habló la producción de Bienvenidos a Bordo Después de este video Nada, me llegó un mensaje Tipo un audio Diciendo Que era la producción Que les había llegado mi TikTok Que yo nunca les había dicho Que no me había gustado el premio Y bueno, además Que lo podíamos cambiar ¡Ay! Yo no me dije que no me gustaba Porque bueno No me daba decirle Cuando me lo daban Tipo, no me gusta O sea, pensé que era Lo que tenían para darme Y eso fue lo que le dije Y le dije que en ningún momento Yo en el TikTok Vardí ningún premio más O sea, yo dije que me servía y todo Y me dijeron que a ellos No les importaba mucho Quedar mal con la gente Que mira el TikTok Si no Yo tengo una mala imagen Así que Me cambiaron el premio Fui a cambiar el premio Y cuando llegué Le dije al guardia Que estaba ahí Que lo iba a cambiar Y me dijo ¿Cómo? Y yo tipo ¿Cómo te explico Que hice un TikTok Y por eso me dijeron De cambiar el premio? Así que nada Guadarré buena onda O sea, me lo cambiaron Es más Me dejaron los articulares Y el coso Y la temperatura Y me dijeron Y me dijeron Un hornito eléctrico O un cheque De 20 mil O 15 mil Y elegí el cheque Les cuento para que sepan Más o menos Cómo terminó la historia Que gracias TikTok Hacías una amiga en el colegio Lucía ¿Querés ser mi amiga? Ay, dale, sí Ya sé, ya sé Nos cambiamos la carcuchera Yo me la llevo a mi casa Y te la doy mañana Y vos te llevas la mía Ay, pero no sé Porque mi mamá me revisa la mochila Dale, es una idea buenísima Bueno, dale, dale Está bien Lucía ¿Qué? Si hacemos un saludo De mejores amigas Uy, sí, sí, sí Dale, dale, dale Ya sé, ya sé Tiene que empezar por Sí, y ahí hacemos Sí, sí, sí Es muy bueno Y ahí Y hacemos esto Sí, sí, sí Además es mejor Que el de Medina y Camila Tal cual Lucía ¿Qué? Decime Hoy nos vamos a conectar A Mundo de Aturro, ¿no? En Gatumayamí No, no A mí me gusta más Gatuyol Porque si no se me laguea Sí, mejor En el Racedal, ¿no? A las 8 Dale Para, ya sé Y si a la salida Le pregunto a mi mamá Si podés venir a casa Ay, no sé si me van a dejar Mis papás Porque no conocen A tus papás Pero bueno Vamos a intentarlo Dale Má, ¿fue de venir Lucía A dormir a casa? Sí Voy a hablar con los papás A ver si Los papás la dejan Pa, ¿ustedes me dejan? Sí, obvio Yo te dejo Si no tiene problema Si dije que no preguntes En público El teatro Reina Sesista Inglés Se desarrolló Durante el reino De Isabel I A finales Del siglo X, B, I Natalia, vos sentate Ahora nos vamos a quedar Cinco minutos más Para terminar de leer esto Porque al principio De la clase Estuvimos pa' vearlo ¿Sí? Sigue leyendo Otro ahora Los teatros eran Recibos circulares De madera Con un gran patio central Que los espectáculos Alguien que me vaya A buscar un cuaderno A la biblioteca Yo, yo, yo En el recreo Nos vemos Hola, profe Hola, hola Se puede saber ¿Quién está gritando? Hola Eh, dale, profe No corregiste las pruebas Dale, Matías No me tires De la remera ¡Profe! Natalia, ¿puedes sacar El cuaderno a la materia? No, no lo compré Pero no puede serlo Pedí a principio de año ¿Por qué no lo tenés? ¿Y qué? ¿De otra materia Tampoco lo tenés? No Plata para la fotocopia No se le amarrayaste el cuaderno Dale, una Siempre lo mismo ¿Alguien tiene calador de teléfono? Che, es normal Que con la calza Del colegio Me pique el culo No, 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 no No, por favor, no Vieron que Ahora se está volviendo A usar los tiros bajos Está volviendo Todo lo de antes Tipo toda la moda de antes Ok Perdón Me van a cancelar Pero yo a la primera Que veo Usando Esto De nuevo Esto No, no, no Yo le tiré un fósforo En el pie En la calle No me importa nada Gente, por favor No pongan de moda Estas sandalias de mierda Que te sacaban Ampollas Te transpiraba todo el pie Te quedaba el pie negro Qué asco Por favor No No, y esta que te dividía El pie al medio Era lo peor Yo las odiaba Yo las tenía Eso era lo peor Yo las tenía ¿A quién carajo Se le habrá inventado Crear esto, no? Tipo dividir el dedo gordo De los demás ¿Qué te pasa, boluda? Sandalia de silicona No, no La puta Mi bebé Mi bebito Fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Qué onda, gente Bueno, el día de hoy Voy a hacer un Bueno, un vestite conmigo O prepárate conmigo No sé cómo se llama Pero bueno Ustedes me digan ¿Qué están todos Haciendo un TikTok? Bueno, ese lo que es Bueno, nada La ocasión es que Me tengo que ir a sacar Una foto carnet Una ocasión de mierda Pero bueno Bueno, me tengo que hacer Una foto carnet Y bueno, después salgo No sé si a merendar O a cenar Pero bueno, nada Me tengo que apurar Porque mi perro está Que quiere salir Bueno, no sé si quiere salir Lo tengo que sacar Porque si no me mira la casa Y mi hijo me cae a pedo Así que bueno Nada Tengo una idea De tipo algo de abajo Pero no sé con qué de arriba Creo que me voy a poner eso De abajo Porque short no tengo ganas Y bueno, nada Ese nunca me lo puse La verdad es de mi hermana Y bueno Nunca uso un tiro bajo Así que tengo que usar un tiro bajo ¿Por qué? No sé Bueno, el que quiero usar Es este short de speech No, bueno Quiero usar este pantalón Ay, tengo una alergia Loco a la puta Bueno, este pantalón Que es tipo así No sé, qué sé yo Tengo ganas de usarlo No sé Y no sé qué arriba Porque Vieron que O sea, cuando usas algo así azul Como jean Tipo Yo siempre me pongo blanco Y zapatillas blancas Como que me gusta combinar así Si me pongo una remera roja O sea, me gusta esta remera roja Pero no sé si ponérmela Porque Obviamente O sea, aquí No me voy a poner zapatillas Ya roja Tengo, con suerte Unas que están hechas Mierda blanca Tipo Y no sé si combina azul No Rojo, azul Y blanco Bueno, no sé Mi pantalón es así Para Ay, es que no se me va a ver Así Ay Y bueno Con esta roja Quedaría algo así Pero No sé Porque a todas Tiene la espalda así Y quedaría Así No Ya encontré Una buena forma Para mostrarlo No es que no se me vea Pero la puta madre ¿Quién dijo que hacer un vestido Conmigo era tan difícil? Bueno Quiero que me digan Ustedes No me hice pechile Me mojé con el pelo Ustedes dicen que queda bien Tipo Yo no sé Yo no uso un tiro bajo Y este es mi hermana Pero lo siento Siento que No sé No sé Bueno Lo voy a usar Así La próxima vez Yo no tengo tanta vergüenza Y bueno La segunda opción Es este tipo Top Que lo uso siempre El tema es que siento Estoy muy en bolas Así Onda Y bueno Nada Ustedes saben Cómo es el mundo Que salís así Y bueno Nada Quién sabe Qué puede pasar Bueno gente Al final voy a ir así Ya fue Tipo Yo espero que No sé Igual siempre llevo un gaspimienta Por la jugación Nada Jugación Igual Nada Voy a acompañar Así que Eh ¿Qué opinan del pantalón? ¿La pifié? Ay Bueno Nada Así quedó Y ahora voy a sacar a mi perro A hacer cacón Solo quedamos tú y yo Dos solteros en busca de chiquitititas Uy Hubiéramos sido buena pareja Podemos vivir algo especial Pero estabas loca Bruja ¿Sabes lo que pasó ayer? Ay no ¿Qué pasó? ¿Viste que faltaste? Bueno tomaron prueba Pero de agrupos De a siete Yo estuve con Ludmila, Camila, Agustina, Fernanda, Marcela y Mariela Pero Pasó todas las respuestas el profesor El tema es que vos la tenés que hacer esta semana Pero individual Porque faltaste Ay no Después nos regalaron chocolates ¿Chocolates? Si no Fue tremendo Después Se incendieron la lamparita del baño Y vinieron los bomberos Y nos subimos al camión de bomberos Y empezamos a dar vuelta por alrededor del colegio ¿Qué? Y empezamos a dar vuelta alrededor del colegio Hasta que nos encontramos a Macy ¿Me estás jodiendo? No, mira tengo foto Acá está Macy Y el camión de bomberos Con todos nosotros ¿Por qué siempre que falto Pasan estas cosas? Pégale duro al balón Pa' que entre en esta cancha La mía está angosta La de tu mujer está ancha Jugador que la prueba Jugador que se engancha Tú eres mi... ¿Cuándo jugabas a las escondidas? ¿Puedo jugar? No Bueno Pero como entraste después Vas a tener que contar vos Ay no Bueno Está bien ¿Hasta cuánto? No, no Date vuelta Listo A ver ¿Dónde está? No sé Hace tres horas estamos acá Vamos a buscarlo Christopher Chris Cristalcito Vení por acá Ay y si le pasó algo Allá Por fin te encontramos ¿Estás bien? Pica No No No